Leimin Osmani Maradiaga No, pero ¿qué es lo que pasó con él? No, es que tuve problemas entre familiares Estaba tomado y le cerré la puerta y la dejé afuera, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo? No, de las 8 y 20 hasta las 8 y 39 Sí, me denunció, ya vino, pero no dijo, componéteme No dejen cosas malas, sí, está bueno a mí, está le dije yo Entonces platico conmigo Y yo le dije a mi mami, mami, ¿vas a venir? No, porque no vino, no, bueno, no hay mi mamá Dice que era mi abuela y no vinieron Porque andaba perdido Entonces por eso fue el problema Sí, andaba tomado y andaba así No, me había echado como unos dos gramos, dos gramos Entonces normal, ¿me entiendes? No le pegué ni le falté respeto ni nada Leimin dice que está arrepentido de haber hecho esto con su abuela Y que no quiere volver a estar recluido en el centro penal Sí, sí, me tengo que portar bien, ¿me entiendes? No tengo que andar en los mismos pasos que andaba, ¿me entiendes? Porque usted sabe que he pillado estar en el presidio, ¿me entiendes? ¿Por qué experiencia ahorita? No, ahorita fue mi experiencia que he pillado Porque uno se baña con agua, con dos porritas de agua ahí, ¿me entiendes? Dice, mira, tiene que hacer fila también para poder bañarse y tomar una porra de agua ¿Y la comida? Y la comida, no, la comida está buena, sí está buena, ¿me entiendes? Hay buena comida, dan buena comidita ahí ¿En qué parte de Marcovia viven ustedes? En la entrada de piedras paradas para ahí, para bajito, ahí una subida, una casa de alto Asimismo, Leimin explicó que la situación no es fácil en este centro penitenciario No, no, porque pagué la culebra, pagué 300 pesos de culebra Si, no lo hubiera pagado y quedaron los 300 pesos, quedaron perdidos porque la pagué El mero día que llegué a los coordinadores de ahí ¿Por qué pagó los 300 lempiras? Dije yo, porque si me tocaba hacer mis años, ¿me entiendes? Entonces, pero la pagué, quedaron perdidos 300 pesos, ¿me entiendes? Ni modo, es mal pedo andar pagando así adelantado uno ¿La culebra? Sí, la culebra, 300 pesos, 300 pesos Para andar, cuando usted cae de nuevo, uno cae de nuevo, tiene que parar en este pozo de culebra Si no, lo mandan un mes a las cunetas Que hasta los pies de la pata se le caen las uñas, todos los dedos se le echan comen ¿A las cunetas? Sí, a las cunetas y a lavar servicios llenos de sucio, ¿me entiendes? Todo, hay muchas cosas Sí, un mes de aseo ¿No, pero a quiénes les pagan ese dinero? A los coordinadores, los coordinadores de la Bartolina Ellas hacen pistas, no, con nosotros hacen pistas, mamá, son basuras Con nosotros hacen pistas, el nombre de nosotros hacen pistas, mamá, es como la mira Sí, se lo pagué a don Arián Y es que el joven quedó en libertad porque al final su abuela no se presentó a la audiencia Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera Un granito de recetas ¿Qué es lo que se presentó a la audiencia? Hola,itra Estamos quedando en libertad